Pasa el tiempo, sentimientos corren hacia ti No creo que la vida siga igual Otro trago más que doy el día de hoy por ti Un chocolate para desquitar Lo que advertí, lo que advertí No me alcanza más, me tengo que encontrar Y así, algar a ti Que entiendas lo que yo sufrí Con el paso del tiempo Me di por vencida No creo ya más en ti No creo ya más en ti No creo ya más en ti